Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Zona MLC, soy Michelle Rivera. Por traición a la patria y cohecho, esas son las denuncias que está interponiendo en estos momentos la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Se anunció recientemente que se giró una ficha roja contra Luis Videgaray, quien fungió justamente como secretario de Hacienda en la administración de Peña Nieto. Pero bueno, se regresó, se desistió la Fiscalía al asegurar que necesita afinar detalles, no que le esté dando una oportunidad para que se fuguen probablemente ambos exfuncionarios, pero sobre todo el expresidente de México. ¿Pero qué significa para la nueva Fiscalía traición a la patria? Bueno, Enrique Peña Nieto fue el presidente de la República y él encabezó desde la perspectiva de esta autónoma entidad de la Fiscalía, pues que fue el líder de algunos señalamientos o algunos hechos de corrupción que se realizaron durante su administración. Dos principales, el tema de Sedat o el desfalco a esta dependencia federal para poder enviar dinero para que el PRI saque adelante campañas electorales en todo el país. Y número dos, el caso lo soy en Pemex, porque siguen arrojando datos y números importantes. Ya veremos en qué termina y si realmente se comprometerá Andrés Manuel López Obrador a llevar a la cárcel a Enrique Peña Nieto, asegurando o bajo el esquema, que le argumenta, de que sí es el líder, o bueno, no directamente, pero sí a través de la Fiscalía, que es el líder de muchos actos de corrupción que se cometieron a partir de dos mil doce en México. Soy Michelle Rivera para Zona Merecida. Lo más divertido de la radio está aquí, con el Chao de Armida y la Flaca. Hola a todos, todos sus amigas, Armida y la Flaca del show de Armida y la Flaca. Les queremos invitarte, que no te lo pierdas, de lunes a viernes venimos cargadas de buena música. Muchísimo cotorreo, diversión. Chismes un poquito de todo, así que te esperamos a través de tu estación favorita. De lunes a viernes, porque solamente nos faltas tú. Escucha este par de hermosas, en un show emocionante y hielo de cotorreo. El show de Armida y la Flaca, de lunes a viernes, en tu estación favorita.